Abramos hermanos la Palabra de Dios en esta oportunidad en la Carta a los Romanos, capítulo número 4, los días miércoles estamos estudiando la Carta a los Romanos, en la última oportunidad completamos el capítulo 3, vamos ahora a leer a partir de el capítulo número 4. La Palabra del Señor nos dice en Romanos, capítulo 4, versículo 1, entonces que diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham, en realidad si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de que jactarse pero no delante de Dios, pues que dice la Escritura, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le tome en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando se habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Hermanos, como dije hace un momento, en la última ocasión terminamos el capítulo 3, en el cual Pablo hace ya la presentación de lo que es su mensaje esencial. Y es que la salvación es un don que Dios otorga por gracia y que se recibe por medio de la fe, pero que las obras o el mérito humano no tiene ninguna participación dentro de eso. Ahora, eso es algo que Pablo ha declarado ya y no lo ha dicho únicamente como una ocurrencia, sino que él también estuvo citando permanentemente pasajes de la Escritura a través de los cuales él apoya y le da respaldo a sus afirmaciones. Pero claro, esa idea que la justificación es por gracia y no por obras, no era algo que pudiera ser recibido tan fácilmente. Y por eso es que él se dedica a continuar reforzando esa idea y basándose en ejemplos de la Escritura para que esta enseñanza de la salvación por fe o por gracia quede totalmente validada. Así llegamos a este capítulo 4, que como hemos leído en el versículo 1, comienza con una pregunta. Normalmente, hermanos, en esta carta a los romanos, que está dividida en varias secciones, cada vez que Pablo inicia una nueva sección, lo hace con una pregunta. Y eso es lo que está ocurriendo acá, que a partir de este capítulo 4, estamos iniciando una nueva sección de la carta que tiene un solo tema, que es la salvación por fe. Y por eso es que él hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? Cuando él dice, nuestro antepasado Abraham, queda claro que él se está dirigiendo a los israelitas. Porque, como ya lo habíamos dicho anteriormente en esta carta, hay lugares en donde Pablo se está dirigiendo a los gentiles, en otros momentos se está dirigiendo a los israelitas, en otros momentos se está dirigiendo a todos, al género humano. Pero al menos acá, cuando él dice, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? Entonces, cuando él dice nuestro, se está incluyendo él, porque también él era un israelita. Nuestro antepasado Abraham, entonces las palabras que vienen a continuación, tienen como dedicatoria los judíos. Está tomando el caso de Abraham, dice el versículo 2, en realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de que jactarse, pero no delante de Dios. Como él está hablando a israelitas, es importante que nosotros entendamos qué era lo que los descendientes de Abraham creían acerca de Abraham. La enseñanza dentro del judaísmo es que Abraham fue un hombre que cumplió perfectamente con la ley, aún cuando ella no había sido dada todavía. Porque Abraham vivió más de 400 años antes que la ley fuese dada. Pero ellos dicen, el judaísmo dice que aunque la ley no había sido dada, Abraham, como de una manera previa, la había cumplido en todos sus términos. De tal manera que Abraham había tenido una vida perfecta, había sido un santo que no había fallado de ninguna manera y por lo tanto él se convertía así como en una persona que ocupaba un privilegio especial. Y por ello es que aún en la historia que Jesús contó del hombre rico y de Lázaro usted se recuerda que quien está como la persona privilegiada en la otra vida es Abraham, de hecho el lugar de consuelo al cual el pobre que era Lázaro llegó el mismo Señor le llamó el seno de Abraham, es decir estar al lado de Abraham porque ese era el concepto que se tenía de Abraham dentro del judaísmo. Era una idea hermanos algo así como, no igual verdad pero más o menos como la iglesia católica la idea que ellos tienen de María que la ven sin pecado, incluso sin pecado original por eso es que ellos dicen que María fue concebida sin pecado y luego pues la colocan como la reina del cielo y todo eso. Igual así como el catolicismo exalta a María el judaísmo exalta a Abraham y le da ese tipo de privilegios como eso de que cumplió la ley aun cuando no la había, que tuvo una vida perfecta que es a su lado que se encuentra en lugar de gloria eso era lo que se enseñaba y se enseña todavía dentro del judaísmo a eso es a lo que Pablo se está refiriendo cuando dice en el versículo 2 en realidad si Abraham hubiera sido justificado por las obras que es lo que enseña el judaísmo entonces habría tenido de que jactarse porque si fuera verdad todo eso de que Abraham cumplió perfectamente la ley que fue una vida sin mancha que fue un hombre excepcional entonces dice Pablo Abraham tiene mucho de que jactarse está hablando de la jactancia porque es un tema que él tocó ya en el capítulo anterior en donde dijo que en este concepto de la salvación por gracia la jactancia queda excluida porque entonces no hay mérito ni obra humana en el tema de la salvación sino que todo viene de parte de Dios por eso es que él está diciendo si en realidad Abraham fue salvo por medio de las obras como lo enseñaba el judaísmo entonces tiene de que jactarse pero esa jactancia dice es no delante de Dios en la jactancia suponiéndose pues que fuera cierta la idea esa que tenían los judíos que no la era no pero suponiendo que era cierta y suponiendo que Abraham quisiera jactarse Abraham no se jactaría de Dios se jactaría de lo que él hizo se jactaría de que él cumplió la ley aun cuando no la había que en todas sus actuaciones y en toda su vida él fue perfecto que nunca cometió pecado de eso se jactaría pero no no le daría gloria ninguna a Dios porque todos serían méritos que él habría logrado versículo 3 pues que dice la escritura esta pregunta es importante porque Pablo le dice bueno el judaísmo les ha enseñado a ustedes por milenios que Abraham había sido salvo por obras pero dice Pablo dejemos por un lado lo que son las tradiciones las enseñanzas de los rabinos y preguntémonos que dice la escritura porque eso es lo verdaderamente real y normativo porque la gente puede pensar lo que quiera la gente podía estar enamorada de Abraham y ponerlo como santo y hacer todas las cosas que he mencionado pero el tema importante no es lo que la gente piensa lo que la gente imagina aquí el tema fundamental es que dice la escritura y esa es la pregunta que hoy Pablo está haciendo que dice la escritura y Pablo responde citando palabras que él ha tomado de lo que hoy es el capítulo número 15 del libro de Génesis que aparece dos veces en ese capítulo esta afirmación le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia eso es lo que Dios dice eso es lo que la escritura dice la escritura nunca dice que Abraham haya cumplido la ley cuando no la había o que Abraham haya sido un hombre sin pecados no lo dice al contrario la Biblia no oculta los pecados de Abraham su adulterio su mentira que fue varias veces no lo ocultan pero lo que si dice la Biblia es que le creyó Abraham a Dios pero nota lo que dice le creyó y eso es fe le creyó a Dios y eso ese hecho de haberle creído de haber tenido fe se le tomó en cuenta como justicia ahí cuando usa la expresión se le tomó en cuenta ahí se está utilizando hermanos un lenguaje económico diríamos o comercial que es de poner a cuenta algo ya sea porque la persona debe o porque la persona ha dado algo un abono a determinada cuenta usted sabe que una cuenta puede tener gastos o ingresos ese concepto contable es el que Pablo va a usar repetidas veces en estos versículos que hemos leído hoy esta es la primera vez entonces dice le creyó Abraham a Dios o sea le tuvo fe y ese hecho de haberle tenido fe se le tomó en cuenta o sea en la cuenta de Abraham Dios le dijo mira esto de que tú me creíste te lo voy a tomar por justicia y recuerde que la palabra justicia principalmente aquí en romanos hemos dicho que no siempre pero casi siempre es un sinónimo de salvación que es lo que la escritura dice que Abraham cumplió la ley cuando no la había no o que Abraham se salvió por obras no lo que la escritura dice es que porque Abraham creyó se le abonó a su cuenta la salvación hay otra traducción hermanos al español que se llama la biblia Bober Cantera porque son los apellidos de los traductores de esa biblia Bober y Cantera entonces en esa versión de la biblia lo dice bien claro dice le creyó Abraham a Dios y se le sumó a su cuenta por justicia o sea ahí está bien claro el concepto contable del que le hablaba entonces Dios le aceptó a Abraham su fe como que si fuera una vida justa que no la tenía es hermanos como que la señora de la tienda de la colonia donde usted vive le fía porque le tiene confianza a usted entonces usted va y cada vez que llega donde la señora le dice mire doña Anita me me fía una libra de sal vaya le dice le entrega la sal y en su cuenta una libra de sal otro día vuelve a llegar mira doña Anita y no me fía un cuartillo de aceite como no y se lo anota esa es su cuenta pero hay un día en que usted llega y le dice mire niña Anita fíjese que hoy no le he podido abonar ya se dio cuenta verdad es que fíjese que he estado bastante apretada pero mire hagamos una cosa si quiere yo le hago limpieza le saco la basura le ayudo con la tienda y no me pague en lugar de pagarme mejor abónemelo a la cuenta vaya está bien le dice la niña Anita porque le tiene mucho cariño usted usted llega le lava los platos le saca la basura le baña el perro le saca las pulgas entonces viene la niña Anita y le dice vaya mire gracias por ayudarme le voy a dar ocho dólares por esto no no póngamelo a mi cuenta usted no está pagando dinero usted está pagando con servicio con la limpieza que hizo pero esa limpieza que hizo se le anota en su cuenta como que si fuera pago esa es la idea que Pablo está usando acá diciéndolo de otra manera usted está pagando en especie algo que se le va a tomar como que si fuera pago en efectivo eso es lo que Pablo dice cuando dice le creyó Abraham a Dios y esa fe se le abonó a su cuenta como justicia es decir como salvación porque porque Abraham había había hecho hecho las obras para alcanzar la salvación no sino que porque había creído y esa fe Dios se la abonó como que si fuera justicia igual verdad que no es que usted le pague a la doñanita centavo tras centavo lo que le debe pero como la doñanita le tiene cariño le acepta que usted le le dé abonos así bañándole al perro sacando la basura haciendo limpieza atendiendo la tienda por rato pero no le paga por lo tanto usted no está abonando dinero que ese era el acuerdo pero lo que usted hace en servicio ella se lo toma como como que si usted hubiera dado dinero es lo que Dios hizo no es que Abraham haya cumplido las obras no lo hizo lo que Abraham hizo fue que creyó y eso Dios se lo tomó como como que si fuera justicia ahí está claro ese es el ejemplo entonces que es la enseñanza que Pablo está dando ahí está reforzando lo que ella dijo anteriormente y es que el elemento decisivo es la fe de cómo se salva el ser humano por el creer cuando la persona cree al igual que con Abraham la fe del creer nos es tomada a nuestra cuenta como que si fuéramos justos y Dios nos declara justos y no hay obras que tengamos que hacer para salvación está está claro hasta ahí esto que estoy diciendo hermanos va en contra de tradiciones que hay dentro de las iglesias evangélicas no porque hay muchísima evangélica que cree que la salvación se obtiene por obras por eso es que Pablo insiste insiste tanto y está repitiendo lo mismo que ya dijo y lo va a seguir diciendo ve el versículo 4 hoy pone otro ejemplo ahora bien cuando alguien trabaja no se le toma en cuenta otra vez está usando el concepto contable de la cuenta no se le toma en cuenta el salario como un favor sino como una deuda si usted es un empleado de lo que sea yo le pregunto a usted le pagan antes que trabaje o después que ha trabajado siempre después primero usted tiene que trabajar y lo que trabajó se lo pagan dependiendo que tipo de actividad sea al final de la semana al final de la quincena o al final del mes pero del mes que usted trabajó entonces que es lo que ocurre que cuando usted va a trabajar hay una hora de entrada si usted trabaja en una oficina en una empresa en una maquila hay un reloj marcador hoy ya casi no se usa la tarjeta marcadora sino que se hace con la huella o con la mano el aparato va leyendo que usted entró a tales horas eso va a contabilidad y en contabilidad le llevan una cuenta a usted en esa cuenta dice bueno fulano vino a trabajar tales 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 y tales días por lo tanto la empresa le debe tanto pero ahora eso que usted ha trabajado el salario que devengo por trabajar esa semana esa quincena o ese mes ese es su derecho el el jefe propietario lo que sea cuando le paga usted no le está haciendo un favor no es que si usted trabajara en construcción por ejemplo y suponiendo que es una construcción donde trabaja por obra ahí está bien claro por obra es de que vaya aquí está esta pared pegue ladrillos y usted comienza a pegar a pegar ladrillos levanta la pared al final de la semana llega el maestro de obra como se le llama acá verdad llega el maestro y con cal creo que es blanca entonces le ponen ahí R de recibido porque le va a pagar esa obra cuando llega el fin de semana que en construcción normalmente es el fin de semana normalmente hay algunos que cada 15 pero cuando llega el maestro no le puede decir mire Jorgito fíjese que como usted me cae bien yo he pensado hacerle un favor y el favor que voy a hacer es que le voy a pagar lo que usted trabajó y cuál es el favor si eso me lo tiene que pagar porque ahí está mi trabajo usted le puso la R de recibido no hay ningún favor eso es lo que Pablo está diciendo acá cuando alguien trabaja no se le toma en cuenta a la cuenta el salario como un favor es una deuda que se tiene con él que se tiene con el trabajador y por eso es que si a alguien no le pagan después después de haber trabajado perfectamente puede ir al ministerio de trabajo y decir mire yo trabajé en este lugar y no me pagaron allá va el ministerio de trabajo y va a inspeccionar y tiene que llegarse a una solución porque su derecho de qué quiere decir Pablo con este ejemplo que si la salvación fuera por obras no tendríamos nada que agradecerle a Dios porque Dios no nos estaría haciendo ningún favor sólo nos estaría pagando lo que nos ganamos con nuestras obras con nuestro trabajo entonces otra vez usted pudiera jactarse no es que mire yo tengo la salvación pero porque yo he luchado yo he trabajado yo he hecho muchas obras entonces gloria sea dada a usted que es tan maravillosa persona pero esto es incongruente con el evangelio porque la palabra de Dios dice que la salvación viene del Señor y porque viene del Señor porque no hay manera humana en que nosotros podamos ganarla y que se nos deba la salvación ahora Pablo va al contrario y dice el versículo 5 sin embargo al que no trabaja sino que cree en el que justifica al malvado se le toma en su cuenta la fe como justicia es decir lo mismo que habrá pero mire lo que está diciendo ahí el que no trabaja piensa en eso en una persona que se enfermó digamos no, no, no no se enfermó le dio pereza ir a trabajar digo no esta semana no voy a ir a la construcción está buena la cama me quedo durmiendo no fue toda la semana no trabajó entonces cuánto tiene que recibir él nada porque no trabajó pero aunque no trabajó el sábado lo manda a llamar el maestro y él va y dice quizás me va a echar porque me quedé durmiendo toda la semana pero cuando llega el maestro le dice mire gorjito como usted me cae bien yo sé que usted es un gran haragán y que por eso no vino esta semana pero como me cae bien se la voy a pagar y se la paga eso si es gracia verdad ese si es un favor porque no lo merece porque no ha trabajado y sin embargo se la paga igual al que no trabaja dice Pablo es decir no hace obras para salvarse sino que cree otra vez el tema de la fe cree en el que justifica el malvado se le toma en cuenta la fe como que se hubiera trabajado como justicia otra vez en ese ejemplo está repitiendo lo mismo que ocurrió con Abraham y es hermanos que no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación es un don de gracia que Dios nos da y uno puede decir ah no pero mire es que el ser humano ahí lo está diciendo tiene que creer tiene que tener fe si en verdad tiene que tener fe pero Efesios dice que la fe no es de nosotros sino que es un regalo de Dios hasta eso nos lo regala Dios si Dios no nos regalara la fe ninguno de nosotros creeríamos en el Señor porque no creeríamos porque el que está en pecado está muerto dice Efesios él tiene que regalarnos la fe porque somos incapaces de poderla producir bien ahora quiero que se fije en algo que causa perplejidad en ese versículo 5 donde dice al que no trabaja sino que cree en el que justifica al malvado pero note esa frase el que justifica al malvado se la voy a leer como dice la reina valera porque estamos más familiarizados con ella dice aquel que justifica al impío pero mire lo que Pablo está diciendo ahí justificar al impío eso en otras palabras es declarar inocente al impío o malvado como dice la escritura si encuentro un pasaje ahí lo va a ver usted más claro en proverbio 17 versículo 15 oiga lo que dice este proverbio el que justifica al impío y el que condena al justo ambos son igualmente abominación a Jehová porque estoy leyendo la reina valera que es abominación para Dios el que justifica al impío dice ahí y que dice romanos 4 5 el que cree en el que justifica al impío se da cuenta o no ha caído todavía o sea el Dios que dice que para él es abominación cuando un juez al impío lo declara inocente es lo que él hace porque dice el que cree en aquel que justifica al impío y en proverbio dice que el que justifica al impío es abominación para el Señor por eso digo es perplejo eso causa perplejidad no porque lo que Dios abomina lo hace imagínese que hay una persona que cometió un delito contra usted el delito que sea y va a juicio lo capturan llega delante del juez y delante del juez se presentan todas las pruebas todas las evidencias todos los testigos y todo indica que esa persona cometió el delito pero viene el juez y dice no hay pruebas lo declaro inocente no le caería mal eso a usted es una injusticia eso es lo que Dios hace justifica el impío y eso es lo que Pablo dice el que cree el que es capaz de creer eso que Dios justifica el impío en su cuenta se le abona salvación se salva por creer que el justifica el impío claro esto tiene una explicación que ella Pablo la dio y la va a volver a dar más adelante en la carta y la explicación no es que Dios justifique el impío haciéndose el desentendido con los pecados que esa persona cometió no lo justifica gracias a que la pena que él merecía la paga otro que es su hijo a quien él entregó en sustitución por el pecado entonces no hay una contradicción ética no la hay pero si es cierto que Dios justifica al impío ¿cuántos creen eso? yo lo creo de todo corazón hermano pero sabe yo no tengo problemas en que pasa alguien termina el mensaje hago el llamado y pasa alguien aquí al frente y recibe a Jesús como salvador y yo puedo decir bueno usted creyó si lo ha hecho sinceramente usted está perdonado está salvado o sea yo no tengo problema en creer eso porque Dios justifica al impío el problema hermanos es cuando esa gracia de Dios llega a niveles que uno no imagina le voy a contar una experiencia que creo que fue el año pasado bueno una persona me llamó y me dijo que quería recibir a Jesús que quería arrepentirse que quería recibir a Jesús como salvador y que si yo podía ir a orar por él fui y era un hombre joven y él comenzó a contarme su vida una vida de mucha pobreza muy sufrida desde niño pero eso mismo de haber nacido en condiciones espantosas llamaría yo de pobreza de negligencia bueno su padre lo abandonó su madre muy negligente en el cuidado de él bueno al punto que su hermanito murió por negligencia de su mamá cosa que a él le duele mucho lo llevó a él a una vida terrible de pecados hermanos espantosos y él pasó como dos horas contándome su vida y mire realmente o sea era tan abominable tan despreciable su vida que yo ya no aguantaba yo ya quería irme y yo decía y este porque no se calla yo ya me quería ir de esa casa porque era horrible tener que estar oyendo todo las barbaridades que él había hecho por ratos él gritaba por ratos se ponía un poco agresivo por ratos lloraba como que si fuera un niño por ratos mostraba miedo o sea era una cosa terrible pero finalmente él me dijo pero yo ya no quiero esta vida y por eso yo me arrepiento me dice de todo esto que he hecho y yo quiero recibir a Cristo pero yo lo que le quiero decir es que después de haberlo oído yo dije esta es la persona más despreciable que yo he conocido en mi vida o sea nunca había visto tanta maldad en alguien como esta persona y me digo y por eso lo mandé a llamar porque yo quiero recibir a Jesús quiero arrepentirme y él se puso de rodillas y me dijo ore por mí entonces yo me puse de pie porque estaba sentado y mire con solo la idea que yo tenía que orar para que Dios lo perdonara me dieron deseos de vomitar pero no le estoy diciendo deseos de vomitar aquí en la mente de verdad yo sentía físicamente en el esófago en la garganta que yo ya iba a vomitar es que me parecía tan repugnante tan contradictorio si usted alguna vez ha vomitado usted sabe que uno siente algo que le viene eso exactamente o sea yo sabía que iba a vomitar pero traté de controlarme y puse la mano sobre él y comencé a orar pero yo no estaba orando para que Dios lo perdonara sino que yo lo que estaba haciendo era dando rodegos algo así como Señor gracias por esta tarde gracias porque estoy aquí y mira esta persona que ha tenido tantas experiencias o sea dando vueltas por las ramas andaba yo pero yo no estaba pidiendo Señor perdónalo o sea porque lo sentía chocante o sea demasiada maldad pero hubo un momento hermanos en que yo comencé a tener una experiencia muy real que es difícil porque las experiencias espirituales son difíciles de explicar pero la manera digamos más parecida como yo pudiera explicársela es que yo sentía que yo era como un embudo pero usted sabe que el embudo tiene una boca grande y que luego tiene un tubo pequeño entonces yo sentía que yo era ese tubo pequeño y yo sentía arriba de mí que ahí estaba toda la presencia de Dios pero que yo era ese tubo y que yo estaba impidiendo el paso de esa presencia pero yo seguía por las ramas haciéndome loco pero eso fue creciendo 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 hasta que era una cosa como yo sabía que era algo inmenso de Dios que estaba encima de mí y yo estaba muy consciente que era yo quien lo estaba deteniendo pero eso llegó a ser tan real que entonces yo reflexioné y dije o sea yo estaba seguro y estoy totalmente seguro que ese era Dios el que estaba ahí era Dios entonces yo dije soy yo el que no lo perdono dije yo pues el problema aquí no es con Dios el problema soy yo o sea soy yo que tengo 38 años de predicar la justificación por fe aunque tengo 43 de conocer esta verdad por eso le digo ante ese hecho tan chocante o sea no me cabía a mí que Dios lo perdonara así por así alguien tan perverso como este hombre pero entonces yo dije bueno soy yo el que no lo perdono entonces ahí mismo pensé tengo que perdonarlo entonces ya oré y le dije Señor perdón este hombre que hoy se está arrepintiendo cuando dije eso hermano como que ese embudo estalló y esa gloria de Dios cayó este hombre empezó a llorar como que si fuera un niño y era una presencia tan real de Dios era impresionante inundaba toda la casa y no sólo lo sentí yo el hombre se la sentía porque fue justo en ese momento cuando estalló esa gracia diríamos que le empezó a llorar de esa manera bueno terminamos de llorar él no paraba de llorar me abrazó yo creo que él nunca en su vida había abrazado a ninguna persona por lo que me había contado estoy más que seguro que nunca lo había hecho nunca había recibido amor ni había dado amor cuando yo salí de ahí hermanos de esa casa yo iba mareado de verdad yo no entendía y yo iba manejando pero yo iba más bien el carro me iba manejando a mí sí porque yo iba y yo me preguntaba qué vine a hacer acá por qué me vine a meter aquí yo ni sabía quién era este fulano para qué vine y por qué tenía que ser yo por qué no llamaron a otro es correcto lo que hice pero como le digo eso fue ya el año pasado no recuerdo el mes exactamente pero después de todos estos meses esta experiencia que yo se la estoy resumiendo por el tiempo yo se le he contado a otros hermanos y hermanas de confianza y muy maduros y maduras espiritualmente y todos me han dicho sí era Dios o sea porque yo no sabía si lo correcto era eso que Dios lo perdonara o si tenía que ir a la policía a llamarlos para que agarraran a este de verdad pero eso me fue dando tranquilidad pero hoy después de meses hermano yo entiendo yo entiendo que es eso lo que dice Pablo cree en el que justifica el impío es que él no era impío él era impiazo pero era mi problema de aceptar que siendo el bárbaro que era Dios dice pero estás perdonado y así nomás sí y sólo porque oró sí es justo cómo va a ser justo si es un diablo pero Dios dice es justo esa es la maravilla de la gracia de Dios así es es increíble hasta que uno vive esa experiencia hermanos y como le digo bueno eso fue el año pasado le estoy hablando de 42 años después de mi conversión o sea yo no nunca había tenido una experiencia de ese tipo fue única o sea pero es una experiencia que a mí me enseña la gracia de Dios que es increíble es increíble y para mí se resumen estas palabras de Pablo y por eso que algunos dicen que toda la enseñanza de Pablo está aquí Dios justifica al impío no porque deje de ser impío lo justifica como impío claro la vida de este hombre ha cambiado totalmente hermanos o sea después de esa experiencia su vida es otra como le digo ha pasado no estoy seguro si un año ya pero más o menos por ahí él ha cambiado totalmente pero lo que le indico es que Dios no lo perdonó porque cambió no estaba como estaba era como le digo una persona despreciable que ganas de vomitar me daban a mí en lugar de llorar me dieron deseo de vomitar y si no me logro controlar lo hubiera hecho encima de él porque estaba en pie y él estaba de rodillas gracias a Dios que no lo hizo esa es la fe y por eso el versículo 6 hoy no nos va a extrañar para nada porque toma otro ejemplo Pablo dice David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras está claro verdad la dicha de aquel a quien Dios le atribuye salvación sin la mediación de las obras y cita un salmo que es el salmo 32 donde dice dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados dichoso aquel cuyo pecado el Señor Señor no tomará en cuenta y otra vez el uso de la palabra cuenta en el sentido contable que Dios no le va a cobrar eso se la perdonó como no va a ser dichosa esa persona a quien se le perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados es verdad que en el salmo no se menciona el tema de la fe pero lo que a Pablo le interesa es resaltar el tema de la dicha que eso representa para los griegos la dicha para Aristóteles la dicha era la vida de los dioses los dioses llevaban una vida dichosa entonces esa palabra es la que Pablo tomó en griego y es la que usa acá para decir que son dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones hermanos no es por lo que hayamos hecho no es por lo que hacemos no es porque es que yo me comencé a portar bien es que yo antes fumaba marihuana pero hoy ya no o sea no es por eso es porque Dios justifica el impío esa es la gracia y ese es el camino de la salvación así que aquí no cabe la jactancia humana porque no hay obras humanas sino que lo que cabe es darle toda la gloria al Señor pues es Él el que justifica al impío vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero invitar si hay con nosotros amigos amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador yo quiero invitar si hay con nosotros personas que han escuchado la palabra y han llegado a entender que aquí no se trata de reglamentos de obligaciones de obras de méritos sino que se trata de creer en el Dios que justifica al impío que por perverso que es Dios declara que es justo es salvado y se acabó si hay con nosotros algún amigo que necesita esta salvación esta justificación ahí en el lugar donde usted está yo le invito para que reciba al buen salvador póngase en pie en señal que usted desea recibir a Jesús y nosotros vamos a orar por usted hay alguna persona que cree tú puedes creer que Dios perdona al impío solo por creer entonces si crees ponte en pie y oraremos por ti hoy es el momento cualquier amigo amiga que necesita venir al buen salvador venga póngase en pie vamos a orar hoy es el momento para que la gracia de Dios le alcance hay alguna persona algún hombre alguna mujer que necesita venir para creer en el buen salvador póngase en pie y vamos a orar por usted el perdón de Dios es incondicional el perdón de Dios está disponible para todo aquel que cree hay alguna persona venga acérquese hoy tiene oportunidad de iniciar una nueva vida un nuevo momento una nueva etapa muy bien aquí hay un hombre que viene Dios lo bendiga alguien más que necesita pasar póngase en pie acérquese para que podamos orar por usted también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse se alejó usted del Señor hay gracia hay gracia de Dios tal vez usted no se perdona usted mismo no se perdona usted misma y dice es que yo conocía el evangelio sabía lo bueno y lo malo pero yo le digo hay gracia de Dios gracia soberana Él la otorga quien Él quiere porque Él es Dios y quien le dirá que no necesita usted recibir esa gracia reconcíliese hoy póngase en pie y vamos a orar por usted cualquier hermano hermana que necesita reconciliarse muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga alguien más que necesita pasar póngase en pie venga y hoy es el momento para ser justificado delante de Dios hay otra persona ya sea que viene por primera vez o que se está reconciliando póngase en pie y vamos a orar vamos a orar no hay otra persona esta es ya la última invitación que hago alguien más que necesita recibir al Señor o reconciliarse con Él póngase en pie a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente ore con nosotros y crea en aquel que justifica el impío Señor gracias te damos por las personas que están aquí al frente como también aquellos que a través de televisión de radio a través del internet hoy están abriendo sus corazones para creer en tu palabra yo te pido Señor que tú des para cada uno de ellos vida nueva y tú Señor que eres tan compasivo tan misericordioso te ruego Padre que perdones y justifiques al malvado al impío porque tú eres tan bondadoso y tu gracia es tan infinita tu amor es tan inmensurable que perdona nuestras maldades y borra nuestros pecados gracias por la dicha que nos das que nuestros pecados son perdonados que nuestras rebeliones han sido cubiertas gracias porque tú no pones nuestros pecados a nuestra cuenta sino que por el contrario nos abonas justicia a ti damos honor y gloria hoy y para siempre bendito sea tu nombre Salvador amén y amén